Otra vez se repite la escena, no le acomoda a Leferi con el cuarto de círculo Le va a apuntar a la cabeza de Cajorra, también está Endone El centro hacia el área, golpe de cabeza a Rafa para sacarla Va completando Machado, que la va jugando para Lima Anticipa a Barros, mete para Endone Endone para Neris, Neris con el centro hacia el área, golpe de cabeza ¡Está bien el gol, 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 gol! ¡Papa! ¡Gol! 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 ¡Papa! ¡Gol! Gol de Albion Gonzalo Papa Bueno, recién les decíamos, le acabamos de decir Si no, ajusta un poquito la marca Ese largo va a sufrir Y sufrió nomás en una jugada por izquierda Que le quedó a Andón Que soltó la pelota para el 24 El centro de Pizorno Que se vistió de puntero izquierdo Que levantó hacia el área Y el más chiquitito Papa Anticipa con golpe de cabeza Anticipa a Tizón Y anota el tanto de apertura Albion que en 16 ya era más Se pone a ganar en Jardines El capitán Gonzalo Papa 1 a 0 La vía aérea era lo que prevalecía en este arranque de partido Tres pelotas en forma de centro Han caído en el área de Cerro Largo Y las tres las conectaron los hombres de ofensiva de Albion Esta no fue la decepción Gran centro de pierna izquierda de Pizorno Para que Papa llegue Aprovechando la supremacía numérica Entraron tres contra dos Pisando el área chica Nada que hacer para Lucero Golazo De Cololó Bueno el pobre Lucero Como Noble resuelve en esta Es muy peligrosa Es muy peligrosa Uno, dos, tres, cuatro, cinco La probable trayectoria Llegará Noble Que a propósito le da un besito a la pelota A la suerte Llegará Noble Minuto 44 Acá Alion puede sacar dos de ventaja Le va a pegar Noble al arco Arma la barrera El golero Álvarez Que se preocupa por robar la pelota Que es lo más complicado en esta Porque es muy cerca Llegará Noble Pita Cuña Muy peligroso Promesa formal de gol Con 10 cerros largo Llegará Noble Pita el juez Va Noble de derecha Tira golazo Gol Amar Recaven subió Gol 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 Golazo de Alvian Golazo de Maxi Noble Que impactó notable en la pelota Con la pierna derecha Y la puso en el ángulo Del golero Álvarez Que se tiró Se tiró Se tiró Pero que nunca llegó Es que además Les digo La pelota por la dirección que tenía La violencia Era inatajable Ni dos Lucero Álvarez Llegaban a ese esférico Y festeja a Alvian Que saca dos de diferencia En qué momento Cuando se muere la primera parte Cuando cerró largo Queda con 10 Golazo de Maxi Noble Golazo de Alvian 2 a 0 Tremendo golazo de Noble Con potencia y precisión Al palo del arquero Un gol realmente de otro partido Lo fue saboreando En la medida Que puso la pelota En el pasto Y allí ya sabía A dónde iba a patear Lucero no tuvo Los reflejos necesarios Para sacarla Es un golpazo para el partido Y para Cerro Largo Que había quedado con 10 Golazo De Cololó 8-90 Seguimos Va a cerrar La juega sobre la izquierda Vino para Lima Lima para Ergas Ergas corre Va a levantar el centro Hacia el medio Prefirió enganchar Ahora levantó derecha Golpe de cabeza Está bien el gol Gol Max Gol 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 De Cerro Largo Max Augusto Max Apareció con golpe de cabeza En el corazón del área menor En jugada por izquierda Que armaron Entre Lima Ramis Y Ergas El centro que vino hacia el área Todos fueron con Benguche Y apareció sobre el segundo palo Para conectar con golpe de cabeza Max Bien por Ergas Y su desborde Sobre el costado zurdo Para levantar el centro Mejor por Max Por ganarle a todos Y anotar el descuento Con 10 Está vivo Cerro Largo Sigue perdiendo Pero ahora 2-1 Gran figura Ergas Con su ingreso En su proyección Por la banda izquierda Y para tirar Un gran centro Después del enganche Lo hizo con la derecha Entró muy solo En el punto penal Max Para conectar de cabeza Cerro Largo Había disimulado Notable La ausencia de un jugador Y con 10 Descuenta el partido Golazo De Cololó Corta 8-90 Señores